Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de vamos a jugar a Planescape Tour Vamos a continuar la partida que lo habíamos dejado que era un poquito enrevesado Porque estábamos a punto de... bueno, estábamos terminando De hacer buenas acciones Aquí me parece que ahora tengo un conflicto De intereses Porque no estoy seguro de cuál es la partida guardada Ay, ay, yo creo que es esta Está demonizando a Trías Vamos a cargar Vamos a ver Tengo la reunión antigua aquí, vale, perfecto Entonces sigues aquí Vamos a ver que para aquí, que para recoger Buena suerte, adiós Vale A ver, aquí la arma de Saliru Estoy ahí Más uno verde dentro de la constitución Solo puedo utilizar los personajes legales buenos Legales buenos Por aquí no tengo a nadie Dejará de una brazalete Tres almohaduras cuatro Solo puedo utilizar los magos Ya las maduras seis Solo puedo utilizar los magos Si esto lo pongo aquí Yope Esto se queda en cero Patatero Ey, pilotes susurrantes Vamos a identificar esto con un... No puedo identificarlo Vale Tirates susurrantes Dos cinco punzante Con un coculo Oh yeah Más dos, más dos Comprencia de proyectiles Guay Vamos a ver Que podemos hacer con esto Está lleno Vale Vamos a ver Que le podemos poner Cuchillo de acero verde Vale Vale No se lo puedo poner A este señor Pasito cerebral Vamos a ponerle uno ¿Qué es lo que da? A esta es inteligencia Tenemos una de lasaduría Pues vamos a ponerle A este señor O a esta señorita La plata mugrienta Pendiente de plata No tiene orejas ¿No? No, no tengo orejas Vale Razalete No se lo puedo poner Razalete de plata Llegado de detención ara Mi amor Se está leyendo esto Entonces la tarjeta Es que está sucediendo Muerto Es que para sufrir la pérdida Vale Me han decidido el enjambre Vale Queso Esto es un trozo de queso Vale Aquí Vale Entrarme las líneas críticas Lo dejo por aquí A lo que cromático Vale 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 Estoy aquí Maliciendo los espinos negros Esto es más susurrantes Esto me dan más dos a fuerza Te dan más dos a fuerza Solo puedo utilizar los Gitserai Ya sabes que Me voy a quedar la malicienda Espejo del dolor Vale 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 Yo creo que con esto Ya está Tienes que colocar Tienes que colocar encima De un tesoro Vale Atención Morte Tengo una pregunta ¿Tengo yo voluntad propia? Si free will Significa obedecer Mis órdenes Sin cuestión Entonces sí Free will No parece que Tengan muchos beneficios Para un modron Bienvenidos a los planes Llego Vale Ah por cierto Vamos a hablar con Con Nordon Ya que estamos Nordon está mirando fijamente A sus ballestas Está haciendo una serie De reivindicación variados Primero una Luego otra Como si estuviera conversando ¿Qué tal Nordon? Iniciando un introspectivo Iniciando el ciclo introspectivo Nordon cierra Chasquido Los otros Empieza a zumbar Después de que Nordon Complete su análisis Algunos momentos después Sus ojos Trasquidos Se abren Evalación introspectiva Percepciones Se han vuelto Uno Más pequeña Ve Ruidosas Alas han sido Reemplazadas por brazos Relación desconocida Sospecha Hipótesis Alas no gustaban Especulación No lo fue una vez Uno Pero ahora es más pequeño Habla más alto Uno El cambio ha tenido Como resultado Difficultades en el procesamiento De información Adiciendo a la jerarquía Director Ayudada al procesamiento De información en 5% Va a tener algunas preguntas Para ti ¿Puedes decirme Cuáles son las obligaciones Del director creativo? Un lento Comienza a crecer en Nordon Como un reloj Apunta a explotar Respuesta Responsabilidad del director A Integrar mantenimiento Del proyecto Rubicón Dos Dar órdenes al batallón En un grupo de trabajo Rubicón Pedido de obediencia Con forma de obediencia De Nordon Hasta el proyecto Rubicón Se interrumpa Director creativo Igual a superior de Nordon Harás todo lo que te diga Afirmatorio Bueno Tengo algunas órdenes Para ti Esperando a los tres Quiero que concentres En eliminar cualquier exceso De elementos superfluos De tu memoria Y las usas Para mejorar Tus rutinas lógicas Y de introspección Vale Oh yeah Afirmatorio Hay un momento de silencio Y luego unos rotuladores Destinen lentamente Sobre los ojos de Nordon Hay un tic 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 Desde el interior De su estructura Seguido por un sonido Un ruido sordo De engranajes El ruido de engranajes Se transforma En un chirrido metálico Cuando salen Sendo los paneles A ambos lados de Nordon Y el exceso De elementos superfluos Empieza a salir despedido Y tú intentas atrapar Cada pieza A medida que van volando Por los aires No podía cargarlo Así que tenía que desplazarlo Oh yeah No, eso sigue un momento Los ojos chasquidos Se abren Orden procesada Oh yeah Esto lo quería Nordon Gracias No sé qué he dejado En el suelo Chatarra 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 No tengo ni idea De si esto va a resultar útil Pero lo voy a dejar al suelo Entonces ¿Qué idea de la gracia? Vamos a hablar Con qué idea de la gracia Aunque eso sí I think Therefore I am Vamos a ver Cómo ha quedado I think Oh, inteligencia 19 No está nada mal Qué inteligencia que tiene ¿No? Oh yeah Inteligencia ya es bastante alta Me quedan 150.000 PX Para subir de nivel Yo he investigado Y el pergamino Lo voy a tener que utilizar En nivel 12 Así que a ver Si llegaré A estas alturas Bueno, supongo que sí Porque Me parece que son Eran un tolazo de PX Para llegar a nivel 12 Así que Vale, vamos a Descansar Que es lo que tocaría Y Vamos a mirar otra vez Si tenemos alguna otra cosa Nema de víbora Esfera de bronce Amorito de 3 veces Tiego No No lo tengo claro Esto es para el lenguaje De lo suyo ¿Eso es donde estoy? Vale, ya no puedo hacer nada Con lo del lenguaje De lo suyo Me parece Pues bueno Vamos a ver Qué es lo que nos hemos dejado Que déjame adivinar Tendremos por ahí Vale, que la gracia Haga usted los honores Por aquí hay algo Pero no puedo pasar Vale Qué zomol A ver si puedo llegar Ah, mira, sé que puedo llegar Fantástico Ves a un hombre delgado Vestido con una túnica suelta Su rostro está ensombrecido Por el enfado Y grita a sus subordinados Mientras se mueven Con elérgica eficiencia Daos prisas, Coria Nos queda poco tiempo Para realistar el sacrificio No parece haberse Percatado de tu presencia ¿Qué estás haciendo? Te mira con La rabia marcada En sus rasgos Estoy sacando provecho Del caos, fatal Este es el menor Mejor momento Para adquirir Esclavos Esclavos Mientras todos Están ocupados En restaurar el orden En la ciudad Si me disculpas Tengo un negocio Que atender Se vuelve a hacer Tus hombres El desorden de la ciudad Se debe que la gente Trata de aprovecharse Del desastre Llega a hacer esto Y te puedes ayudar En la ciudad Que la ciudad Vuelve a la normalidad Y entonces Podrás volver A tu negocio El desorden de los hombres Parad lo que estáis haciendo Obserrate también Así que estáis diciendo Que no sería necesario Ofrecer un sacrificio A los que quiere Lens No Toda la ciudad Será su sacrificio A menos que Traorles junto a los demás Ciudadanos Me ha cambiado Mi colonel Ahora dice Mira que suerte Tenía que a su cargamento De acuerdo chicos Liberadlos Tenemos una ciudad Que salvar De la zona de distiflada Mirad Y se dirige a su grupo Mirad por el coche Buena serio No hay problema Buena suerte Vale No puedo guardar Vamos a ver Para abajo Vale Bueno vamos a ver Estelería Vale Y salgamos de nuevo Y salgamos de nuevo Y por aquí creo que había Sí, hay gente Vale Vale Que sería que así Aguanta Aguanta Bueno Sería algo así Como resistir En la resistencia Y hacer fuerte Creo que la armadura de mago Me la podría ya ahorrar Francamente Porque creo que no mejora nada No 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 ¡Gracias! ¡Oh yeah! ¿Qué es esto? Vale, vamos a por ellos Son pocos y demás cabardos Muy bien, perfecto Creo que alguien ha subido de nivel No Ha sido simplemente una Una respuesta que ha habido Una cosa que ha sido cumplida Vale Vale, no me puedo derribar esto Son brazaletes Camino de amigos Amigos para siempre Está lleno No puede ser Tiene todavía un objeto Ah, está demasiado lejos Por cierto Ya que estoy Es correcto No me baja la armadura ya Ya la armadura me lo puedo ahorrar Con el Amnesty One O con el sin nombre Así que Vamos a quitárnoslo Ceguera ¿Qué me hace? Cuando se lanza el invocador Gana temporada de 2 a 8 Puntos de carisma Bueno Voy a poner el Amigos Por si acaso Y al cabo siempre hablo yo O sea que O ya El globo de invulnerabilidad Ya lo tengo por aquí Vamos a ver Ajá Vamos a grabar aquí Vale Ya podemos ir directamente Al ayuntamiento Vamos a ver Vamos a ver Esto me he hinchao un poco Las narices No, ahora toca ir A por el otro Vamos a ver A por el otro un poco de daño le hago, ¿no? Ya está, bueno ahora toca acabar con estos tíos ¡Escapa! ¡Ah! Solamente daño a los enemigos, perfecto ¡Ah! 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 ¡Adelante mi fuerza! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... ¡Uf! ¡Kerelez! 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 ¡Otro Kerelez! ¡Joder! Estoy aquí para... Estoy casi por hacer un poquito de limpieza O volver directamente ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Joder! ¡Joder! Y me espero es la vida ¡Joder! ¡Esto va a hacer un poco de camping! Mi looking la luz hica en el badly ¡For a su oh, yeah! ¡Suscríbete! Bien ¿Hola? Vale ¿Algo más? ¿Recuerdas más? Vale Vale, ya estamos bien Volvamos para donde toque Estoy por pasar de todo Vamos a pasar de todo Vámonos a la difícil administración Vale, y ahora toca ir a saco Si nos deja el juego, claro Asumimos la voluntad Vámonos a la izquierda 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 Vamos a matar más Este es de aquí Vamos ¡Estamos terminados! ¡Bien! ¡Vamos, Hanna! ¡Oh, yeah! ¡Me gusta! Hay enemigos cerca, así que... pasando. ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! Empezamos. Ya volvemos otra vez a... Esfera negra por aquí. Haz lo tuyo por el otro lado. Haz tu magia por el otro lado. La reparagate por el otro lado. ¡Hon from Grace! ¡Lanzo, peltesir! ¡Nanza esto! ¡Porn para esto! ¡Hanna para acá ya! ¡Suscríbete! 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 El mío es cerca así que no puedo guardar ¡Eh! ¿Para qué llalo? Estos archivos Estos amuletos... Estos amuletos... Estos amuletos... Estos amuletos molan Estos de coagulo... Amuleto de carbón... ¿Qué es lo que hace esto? Del amuleto de carbón 100% del fuego, resistencia al fuego mágico Interesante Ya tenía, con lo cual me lo acumulo Un amuleto de coagulo El corazón, un amuleto de coagulo El corazón... ¡Ah, claro! Lo he dejado, aquí Inventario está lleno Inventario está lleno A ver, el archivicarrante Hacha solo para la guerrera La persona que ha estado hecha Tuvo que haber sido un loco o un genio Solo más habilidosos a los guerreros Poder haber forjado esta arma usando la materia del caos Elemento más inministral y predecible de todos los planos A todo lo largo del universo De los planos se han encontrado historias Acerca de esta hacha extraordinaria De hecho es heroico sobre hombres que derrotaron a criaturas De enorme poder con un solo golpe de arma Y estos mismos hombres sufriendo muertes terribles Mientras realizaban andalarias ordinarias Zarnak el simple Derrotó a un devorador de un único hachazo Se despeñó por un precipicio En las escasas En las estrellas llenas de Tabor Garcon el justo Alcanzado por una misteriosa descarga de energía Cuando luchaba contra una rata cráneo Canas, de profesión comerciante Trado vivo cuando un muro Del que colgaba el hacha se rompó sobre él Kibi Matheson Un niño de tan solo nueve estaciones Que no solo fue capaz de enfrentarse a un grupo de murciélagos Fue incluso capaz de matar a dos Esta hecha y esa tragedia sigue y sigue Va a ser que no puedo usarla así que Va a ser, va a dar lo mismo No puedo grabar porque hay enemigos cerca Ay Me parece Tiene la sensación que vamos a tener Vamos a tener hostias aquí Huyo, huyo, huyo La que se ha liado aquí No os metáis ¿Puedo no meterme? No meterme En caso de no meterme Oh ya Wow Creo que voy a ayudar Aunque solo sé acordar la Olor la paliza Está allá Quiero guardar cosas para tías Pero se me dejan Se me dejan Voy a tener que sudar Ajá Vamos a Vamos a darle a esta gente Oh, Dios Ana Ana No te mueras Joder Joder Ana No haces nada más que reír Mierda Mierda Ay, voy a tener que mirar a ver si tengo un autosave Esto es lo que quería evitar Venga, vamos Esto es duro, eh Esto es muy duro Son como animales, ¿no? Esto es que no me hace ni gran cosa Pero bueno Vale Corren mucho Con lo cual asusté un poco Pero Muy amenazantes No son Son PX Son PX Son PX rodantes No sé Voy a quedarme aquí todo el día No te ando subiendo el nivel O sea que quizás a lo mejor lo conviene y todo Vamos a ver Vamos a estar con el mismo rollo de antes ¿Están bien? Mi grande poder ¡Increíble! No, porque ya no me voy a hacer caso. Porque hay enemigos cerca. Vale. Con lo cual tendría que matar a este. Ahora sí. Nos subamos arriba. Vamos a ver si con estos me los puedo cargar. Cuatro hostias. No sé que molaría. ¡Gracias! 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 Vale ¿Esto significa que estamos involucrados? Es una filteadora nata, ha caído de la gracia Vale Vamos para abajo Guardamos Cogemos un poco esto Estoy por subir arriba Sube arriba, venga Vale A ver esto Rodear Rodear esta peña Ya he visto ir al otro lado Oh ya ¡Vaya! ¡Vaya! A saber que de aquí ¡Oh ya! Un premio de virote mortal Voy a amuletos Ah, me salva Una rampagante para la mina de amigos ¡Oh no! ¡No sacas fuera! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Oh ya! No me mola nada esto Cuando ven ¡Cure! ¡Ostia! ¿Qué acabo de hacer? Oh! Te acaban de hacer los bichos por lo que veo ¡Gracias! Bueno. Ahora estoy trabajando en esto. Puedo no salir de aquí o cargármelos, lo cual... Que prefiero cargarlos también, la verdad. La verdad es que prefiero cargarmelo si puedo. No me jodas. No, no me puse una perra. Esto no está guiando a otro lado, lo cual. Dime tu mano. No tengo objetos, no me jodas. No me jodas, hombre. North, sal de aquí. Uff, uff, uff. Morf, Dracon. No puedo guardar porque hay enemigos cerca. Uff, que amenaza. Muy bien. A ver. Claro, hay un enemigo aquí. No quiero salir fuera. No, 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 no salgas fuera, no salgas fuera. No salgáis. Mierda. Vale, ahí lo tenemos. A este le podemos dar risa gastando. Lo puedo guardar porque hay enemigos cerca. Perfecto. Lo puedes guardar porque hay enemigos cerca. Y aquí no hay nada. ¡Ah! Nos lo hemos pegado por nada. Bueno. Viene una decapa de protección. Bueno, vamos a intentar ver si... Ya está en el libro de matrimonios del personaje. Vamos a dar, está lleno. Está lejos. Vale. Vale. No puedo guardar mientras hay enemigos cerca. No puedo guardarla en este momento. Hay enemigos cerca. Voy a alejarme un poco. Y guardamos. No puedo guardarla porque hay enemigos cerca. Eh, Hanna, estás con un poco... Vale. Aislada. Vale. Vale. Vamos a avanzar. Oh, mira, hay un pergamino aquí. Vale. Pergamino de ceguera. Bueno, esto se lo puedo poner a... A Dacon. Bueno. Vale. Ya no tengo espacio para más objetos. Así que vamos a coger todas las cosas. Vale. ¡Ah! 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 Vamos a ver cómo vamos en el mapa. Estaciones del... ¡Ah! 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 Mejor! ¡Ah! Madre mía, vaya hostias que me están pegando. Ah, ya han dejado un pergamino, que regalito. No hay nada para ir a hacer, otro. Vale. Estoy cerrado. Estoy cerrado. Estoy cerrado. Estoy cerrado. A ver si lo puedo abrir. El cabo tengo una ladrona por algo. Ah, y tiene una trampa. Tradicional habilidad especial. Desarmar trampas. Podría ser bien. Eh, no. Especial, desarmar trampas. ¿Dónde va? Eh, ¿tú dónde vas? Creo que se abría la puerta. Quizá, solo quizá. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Tu camino es mi. Vale. Tu camino aquí. Hanna. Inténtalo. Inténtalo, inténtalo. A ver. Vale, ese ladrón. Desarmar. Tengo que esconder. ¿Por qué no? Está cerrado con llave. No lo puedo abrir. Vale. Tal vez. Estoy aquí. Es tan estrecho que es que no... No puedo hacer nada. Endure. Trapa desactivada. Vale. No, 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 no. Quiero moverte. Quiero que Ana haga una cosa por mí. He entendido. ¿Por qué no? Ey, esto mola. ¿Puedo descansar aquí? Cuando el grupo está disperso. Vale. Ahora me dirá... No puedo descansar aquí, claro. Estaba claro que no podía descansar aquí. ¿Cómo no? No podía descansar aquí. Y... La salida de por aquí... ¿Dónde se supone que está? Me digo yo. Vale. Vale. Está por aquí. Esa es que suena el tractor nivel. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora... Es que voy a... Voy a retroceder porque... Me he pegado unas hostias del copón. All right. Voy a intentar ir a la zona de descanso. Ahora sí, llego. Pues otra. ¡Joder! ¡Vaya hostias! No. Lo que pasa es que no. Voy a intentar ir a la zona de descanso. Voy a intentar a ver qué pasa cuando subo. Seguramente serán hostias como panes. He dejado de llenar. Hostias como panes. Eh... Quizás... O quizás no. I'm gone. All right. Hay cosas por aquí. Otra muerte del corazón. Voy a intentar descansar. Vale. Vale. Lo cual significa que aquí seguramente habrán unas hostias del copón. Voy a intentar descansar. No entras hasta que puedas derrotarle. Respira silenciosamente. Vale. Lo cual significa que aquí seguramente habrán unas hostias del copón. Voy a intentar descansar. Es peligroso descansar aquí. Muy bien. I'm gone. Hannah. Ahora... Ahora todo está cerrado con llave. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno... Desarmé. Puedo también. Puedo también. Puedo también. Puedo también. Puedo también. I'm gone. Uh, ya. Lacha glacial, clava, almadena... Derecha glacial suena... Suena bien. Suena bien. Suena bien. Suena bien. Huya. ¿Por qué no? A ver... A ver... ¿Qué es este objeto extraño? Coñales mágicos. Encantado más uno. Encantado más uno. Encantado más dos. Encantado más dos. Vale. Objeto extraño. Amuleto del coágulo. Amuleto del corazón. Si la lágrima de la ébora me la puedo poner No Lente portal Ah, claro, la lente portal ya no la necesito Creo No sé dónde poner esto, la verdad Ah, lente de aumento Resencia de conocimiento, menos dos al daño Esto es de nardo ¿Qué le voy a hacer desde aquí? Vale, no sé qué hacer Vale, un objeto extraño Vamos a ver si lo podemos identificar Uy, ya, marca de leudito Esto, 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 esto mola Menudo pedazo de arma Creo que no puedo descansar aquí Es más o peligroso Aquí puede que haya arma Puede que haya Cosas peligrosas, así que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí no hay nada Puede que sea Puede que sea Puede que sea Y aquí está la balconada La famosa balconada Ra. ¿Dónde está Drías? Uh, uh, uh... Pasando ¡Pasando! Esto me suele peligroso descansar aquí. Ay, debería buscar un sitio para descansar. Tom. Sí. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte a mi fuerza? ¿Puedo ayudarte a mi fuerza? 62. De espero ayudarte a mi fuerza. Vale. Me voy al otro piso. ¡Felグナillo! ¡Felグナillo! Vamos para acá Uy, este escudo, pero no hay un escudo. ¿Qué dices? Juro que no tenía. Bueno, y ahora vamos a probar otra vez a ver qué pasa. A ver dónde están los barracones. Los barracones están aquí abajo. Vale, creo que sería la zona más apatrecible así para volar. ¡Ay, mierda! Esto ha empezado muy mal. Muy mal, pero muy mal, ¿eh? Uh, 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 qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vámonos aquí. Y descansamos. ¡Vámonos aquí! May my face lend me strength. May my face lend me strength. Estoy escuchando. Vale. Vale. Ahí las críticas. Muy bien. Muy bien. El hacha gelida la he cogido, por cierto. Bueno, volveremos para arriba y... Y la haremos otra vez. No sé si he guardado La verdad Toca ir hacia arriba A saco Bueno Ahora con suerte no tendremos bichos Nuestra camina hacia arriba Un poquito de suerte Venga, vamos para arriba Muy bien Ahora nos vamos para acá Vamos arriba Bien Y con suerte Llegaremos justo Donde está Trías Y señores Hemos llegado justo al piso Donde está Trías Yo creo que el próximo día Vamos a tener Tres a mansalva Así que No sé si dejarlo Para el próximo día Vamos a hacerlo Vamos a hacer un intento Eh Vamos allá Eh, vamos allá Estoy perdido ¿Qué esperas lograr aquí? Vale, ¿qué esperas lograr aquí? Trías de una rápida mirada sobre la ciudad Has hecho muchas muy buenas cosas en poco tiempo mortal No debería ser suficiente para evitar que estos traidores se den cuenta de su gran estupidez ¿Por qué me mentiste? Necesitabas que te dirigieran El precio de tus necesidades fue la traición ¿Cómo crees que te he pagado el derecho? Que te has ganado el derecho a cualquier verdad en esta vida o la siguiente ¡Qué arrogancia! Liberarme, de hecho Era tu deber como ser inferior No te debo nada Y eso es lo que te he dado Te he dado más de lo que merecías Me liberaste para ayudarte a ti mismo Entonces, ¿por qué has arrastrado Kurs? ¿Has arrastrado Kurs de las tierras exteriores? De las tierras exteriores Una ciudad de traidores Ha sido traicionada Y recibió lo que se merecía No hay un porqué Esto sería a mi acuerdo con los planos inferiores El B mayor está servido ¿Haciste un pacto con los planos inferiores? Uno no puede escalar celestia sin un ejército La composición de ese ejército es muy importante para mí Es mucho más fácil contratar criaturas como estas que obligarlas a atacar ¿Vas a atacar celestia con infernales? Asociarte con ellos no va contra tu naturaleza La cara del D.V.S. insomplece Estoy haciendo esto para reinir el nombre del bien gruñe Mientras los generales de los planos superiores se agachan tras sus doradas puertas Y alimentan una guerra brutal que devora inocentes Yo las llevaré a un enfrentamiento con lo que más temen Y mediante ese enfrentamiento podrán superar su miedo Conteminará sus campos de bien con la encarnación del mal La mancha no permanecerá por mucho tiempo Y será lavada por la pureza de aquellos que sobrevivan Es un sacrificio por el bien superior ¿Traicionando a tu patria? Te hablaré de traición humano Traición es un abandono de la guerra contra el mal Traición es la cobardía Vendiendo armas a tus adversarios sin temer que puedan dejar de matarse entre ellos De matarse entre ellos y volverse contra ti Traición es rehusar a predicar con el ejemplo Traición es permitir que los infernales campen desenfrenadamente por los planos Hasta que el mal haya corrompido a todos los corazones No preguntes por qué remonto el celestia Y busco prender fuego a sus agradables y repletas laderas contra la guerra Eso no es traición Traición es traición Hay muchas definiciones de traición Uno puede vivirlo bastante para experimentarlas todas Aunque tu vida no estuviera cargada de olvido No tiene los siglos suficientes para apreciarlas Tal traición no es una traición en absoluto ¿Qué pasó exactamente con tus alastrias? Los fuegos de Vator son realmente abrasadores Pero son simples velas comparados con la cólera de un padre A quitar los carbonizados restos de sus alas No hay dolor que pueda igualar el ser expulsado de celestia Así que tú eres un caído entonces ¿Por qué debería creer ninguna de tus palabras? No me hables de traiciones y caídas mortales Estoy dispuesto a sacrificarme incluso yo mismo Para que el bien pueda triunfar Eso es muy noble, Trias ¿Pero con qué derecho? Estoy aquí Veo el mal Estoy dispuesto a actuar contra él La voluntad me otorga el derecho La voluntad de alguien no le otorga el derecho, Trias No voy a ser juzgado por ti, mortal No cuando has vivido Las vidas que has vivido Déjame hablarte de traición Traición es la cobardía Vendiendo a... Vale Vale He tenido suficientes anticonerías de la tuya, Trias Pero hábate para morir Ahora vamos a ver si puedes morir Y al menos Vas a sufrir Eh... Vamos a discutir esto ¡Oh, ya! Léndame tu fuerza Son bien, son bien Vale Son bien Tampoco son especialmente peligrosos Pero... Vamos a empezar a saco Directamente Estoy aquí ¿Qué pasa? Estoy aquí Vamos a... Vamos a darles a estos Los que se merecen Vale Y... Takon Entreténlo Tú haz lo que sea Pero entreténlo, por favor Comienza de filo Vaya... ¡Qué mal! Por favor Wow ¡Y cómo se ha quedado Mord! Está como... Como congelado, ¿no? Primero vamos a lanzar un Sanar contra este señor Mord, estás congelado, ya lo sé Pero creo que alguna cosa puedes lanzar Está muerta Ya tenía maldiciones con Tlatrías Balancado en todas las cosas Creo que nos tenemos que agarrar primero los PNJ Que acaba de lanzar No aniquiladora Que es muy brutal Creo que tendré que replantearme mi estrategia contra Tlatrías Pero esto lo haremos el próximo día Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima